Sigo a la mano, sigo a la mano Primera inseguración La nota será en marcha Ahora está donde se mariendan El cartón ha salido ¿Cuando veníamos? De Barranca. ¿A qué hora salieron ustedes de Barranca? Cuatro. ¿Estos delincuentes venían como pasajeros a bordo? Claro, pasajeros a bordo. El número uno ha sido. Y el otro número no sabemos. ¿Cómo compensó este asalto? ¿Cómo salieron estos delincuentes? Han salido y... ¿Y cómo se eligieron? Ya, han sacado el revólver. Han hecho subir un compañero por mazo. Otros saltantes han hecho subir. Y por acá han estado sentados... ¿Dos más? Dos más. Pero no me enfoque porque me metan balas. Ya. Y así nomás, de ahí no... ¿Han hecho disparos los delincuentes? Han disparado ahí. ¿Cuántos disparos ha habido? Un solo disparo. Ya. De ahí... Han sido cuatro. Tres acá y uno del cuarto que ha subido por mazo. Ya. ¿Qué cosas han llevado de tu persona? No, yo escondí mi billetera. De otras señales sí se han llevado. ¿Había forcejeo entre los pasajeros, estos delincuentes? No, no, tranquilo. Nos han robado rápido. A los 15 minutos se han bajado. ¿Antes de llegar a Huacho? ¿Antes de llegar a Huacho? Antes de llegar a Huacho se han bajado. ¿Entonces cuatro sujetos? ¿Estaban armados o estaban estos sujetos? Sí. Está armado. Ya. Bueno, acabamos de sufrir un asalto a la altura de Medio Mundo. Ya. Con tres pasajeros que aparentemente han subido en la misma agencia de Barranca. De manera que en el mismo trayecto a Lima se produce el asalto levantando uno más a la altura de Végueta, más o menos. Y con el ómnibus en curso. ¿Qué dijeron estos delincuentes entre el ómnibus? Bueno, uno estaba sentado adelante, dos salieron de atrás. Hice un asalto, todos colaboren, no les va a pasar nada. Estaban todos tranquilos, salen sus cosas de valor. Lo típico, lo que se caracteriza en estos casos, ¿no? Sí. La gente al menos tranquila, otros que entraron en pánico y con sus palabras obeses han tratado de manejar a la gente. Ahora ha durado pues un laxo de entre 5, 8 minutos nada más. Se bajaron en el trayecto. Ya. Aparentemente ya con otro carro que ya los esperaba ya para aquí. ¿Cuántos sujetos había dentro del ómnibus asaltando en ese momento? Los tres que se embarcaron en Barranca y yo el cuarto que subieron en Végueta, más o menos. Ya. Por lo menos, ¿cuántos han llevado en dinero? Es difícil determinar porque aparentemente hay una persona que está hablando de 8.000 soles, otro un monto de 5.000, bueno, mochilas, maletas también que ya... Celulares, relojes... Todos, todos, a todos los han rebuscado, a todos los han rebuscado, celulares, relojes, billeteras... Ya. No ha habido disparos, nada... Solamente realizaron dos disparos anunciando el asalto. El mismo audio. Claro. Ya. Y el segundo para que la gente no entre en pánico. Ya. No hubo mayores... Y que entreguen el dinero, un poco intimidando a toda la gente. Intimidando a la gente con sus improperios, pues... Ya. Esa es la posición. ¿A usted qué cosas han llevado, maestro? Bueno, mi billetera y mi celular nomás, porque mi equipaje que lo tenía arriba no lo han... ...con uniguo máz de poco. ¡Apintén! ¡Apintén! ¡La ayuda! ¡Apintén! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!